Hola amigos, estamos de nuevo en este espacio dedicado a aprender algunas de las cosas que podemos hacer en origami. Les recuerdo mi nombre es Diego Suárez y hago parte del grupo Origami en Bogotá. Siguiendo con el mismo tema de nuestra clase anterior, vamos a continuar con cajas. El día de hoy vamos a hacer esta cajita. Como la vemos puede tener cierta diferencia, sin embargo el proceso va a ser el mismo. Nuevamente vamos a trabajar con una hoja doble faz. En este caso tenemos una hoja que tiene una cara con diseño y una cara lisa. Y en las medidas 20 x 20 centímetros. Sin embargo recuerden podemos trabajar tamaños más grandes o tamaños más pequeños, eso no afecta en nada la realización de nuestra figura. Bien, si recuerdan lo primero que vamos a hacer es obtener el centro del papel. Para hacerlo vamos a doblar una mitad vertical, horizontal, una mitad horizontal y las dos diagonales. Comenzamos. Uno de los temas más variados y que yo más disfruto hacer es el tema de las cajas. Hay cajas como las que hemos hecho hasta ahora en las que utilizamos una sola hoja de papel y que toda su estructura y forma está basada en los pliegues que hacemos. Y también hay un tipo de origami que llamamos origami modular en donde utilizamos varias piezas piezas de papel para hacer una sola figura. Y en el caso de las cajas hay cajas modulares, cajas en donde utilizamos varias piezas de papel para hacer una caja. Pero hasta ahora pues estamos comenzando con modelos muy sencillos en donde solo utilizamos una hoja de papel para hacer la caja que queremos hallar. Entonces, les recuerdo, hasta ahora lo que hemos hecho es hallar el centro del papel. Hemos hecho un doblez de una mitad vertical, una mitad horizontal y dos diagonales. Hallando el centro del papel vamos a hacer algo que en origami le llamamos base blinks, que es llevar puntas al centro. Es muy importante, cada vez que hacemos un pliegue, marcarlo muy bien. Si simplemente pasamos nuestro dedito, van a ver que el papel como que se levanta un poco. Entre menos presionemos, más se va a levantar y esta zona va a quedar como redondeada. En mi opinión es mucho mejor cuando pasamos la uña o utilizamos de pronto algún tipo de espátula o algún tipo de herramienta para que los dobleces queden muy bien marcados. Bueno, en este momento hemos terminado nuestra base blinks, que como les dije en este momento, simplemente es llevar las puntas de nuestro papel hacia el centro. Listo. A continuación damos la vuelta. Aquí también vamos a tener marcado el centro del papel y vamos a llevar nuevamente las puntas al centro. Listo. Listo. Hemos llevado nuevamente puntas al centro de esta manera. Ahora vamos a llevar esas puntas hacia afuera. Listo. Hemos llevado nuevamente puntas al centro de esta manera. Ahora vamos a llevar esas puntas hacia afuera. La idea es que queden justo en el borde de nuestro papel. Llevamos una, dos, tres y cuatro puntas. Listo. Ahora damos la vuelta y las puntas que están en el centro, vamos a sacarlas de modo que toquen las puntas exteriores de la figura. En principio, ya acá podríamos cerrar la caja. Como cuando les mostré al comienzo, lo que va a diferenciar los dos modelos iniciales, es esta decoración. En este caso, de esta caja verde y blanco, solo hicimos un doblez, como el que voy a mostrar a continuación. Que consiste en llevar las puntas hacia este borde. Lo hacemos en los cuatro extremos y esa es la decoración de esta caja. Listo. Es esto que estamos notando acá, este cambio de color en este punto. Ahora, si queremos que quede una decoración un poco más pequeña y más detallada, como en este caso, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Desdoblamos. Recuerden que cuando los dobleces se hunden, los llamamos dobleces de valle. Entonces, cuando yo desdoblo, las puntas que acabamos de hacer, estaremos observando dobleces de valle. Lo que voy a hacer con esos dobleces de valle es darles la vuelta, convertirlos en dobleces de montaña, de este modo, y esa montaña, llevarla hacia este borde que tenemos en este lugar. Listo. Y nuevamente, llevamos la punta al borde. Hacemos el mismo procedimiento en las otras tres puntas. Les recuerdo, tenemos un doblez de valle, lo volvemos a un doblez de montaña, lo llevamos hacia el borde interno y la punta al borde interno. Repetimos nuevamente el procedimiento. Tenemos un doblez de valle, lo volvemos a un doblez de valle, montaña, al borde interno, punta al borde interno, y finalmente el mismo procedimiento acá. Esto que acabamos de hacer es la decoración para que nos quede como en este segundo modelo. Sin embargo, podemos hacer que la decoración sea aún más pequeña. Entre más pequeña, se va a ver más bonita la caja. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a hacer ahora. Va a ser lo mismo que acabamos de hacer. Desdoblar los dobleces que están en valle, los volvemos montaña y esa montaña cada vez es más delgada, entonces va a ser un poquito más difícil hacerlo, pero lo logramos. El siguiente doblez que teníamos era montaña, ahí está marcado, lo llevamos hacia el borde, el último era valle, lo volvimos montaña, lo llevamos hacia el borde y nuevamente acá. Listo. Si nos damos cuenta, este zigzag que se arma acá va a ser mucho más pequeño que el que tuvimos inicialmente. Como les dije hace un rato, entre más pequeño quede este zigzag, más bonita va a quedar la caja. Igual, si queremos dejarla como lo hicimos acá, queda bien, queda práctica, es útil, pero para las personas de pronto que les guste dedicarse más al detalle y que quieran buscar que les quede mucho más detalladita su caja, pueden hacer este procedimiento. Volver los valles montañas, llevarlos al centro y lograr que el zigzag quede más pequeño. Lo hemos hecho con dos de las puntas, faltan dos aún, el valle lo volvemos montaña, lo llevamos al centro es bien importante notar como acá se genera este juego de colores entre el verde liso de una de las caras del papel y las caras marcadas. en este caso estamos utilizando un papel que tiene el mismo color por ambos lados, solo que en una cara tiene unas marcas con unos diseños en negro. Sin embargo, en el mercado podemos conseguir papeles que son completamente de dos colores distintos y en ese caso cada uno de estos triangulitos se vería de un color distinto, lo cual le daría mayor belleza a las figuras que estemos haciendo. Listo. Hemos terminado en este momento la decoración en las cuatro puntas. Listo. Ahora, para terminar va a ser el hecho de inflar la caja o darle la forma de las paredes como lo vemos acá. Para eso nos vamos a ayudar de un dedito de una de nuestras manos mientras con la otra mano hacemos pinza y presionamos el papel de manera que se unan las capas. Listo. Metemos el dedo para ayudar a que se separen pellizcamos de esta forma y vamos lentamente dándole la forma a la caja. Pellizcamos metemos el dedo pellizcamos y allá al fondo nos damos cuenta que se va viendo la base de la caja entonces ya simplemente es si queremos damos la vuelta ajustamos la base y como les dije vamos a comparar nuestras tres cajitas cada una el procedimiento fue el mismo y lo único que cambiamos fue la decoración desde una decoración muy sencilla una decoración intermedia y una un poco más compleja pero que si detallamos se ve es mucho más bonito para mi gusto bueno amigos hemos terminado nuestro proyecto el día de hoy espero les haya gustado y que nos veamos en una próxima oportunidad recuerden si quieren contactarnos yo hago parte del grupo Origami en Bogotá y nos pueden contactar a los números telefónicos o a la página en Facebook que aparecerá en pantalla nos vemos en una próxima oportunidad que estén muy bien nos vemos en una próxima oportunidad